Algunos dicen que el líder de Libertad Avanza se sentó con usted después de las PASO y le dijo a Milley No me gustó el resultado tuyo en la ciudad, tenés que ser más incisivo, más... Con que me diga no es suficiente. No, está bien, pero en la pregunta te lo tengo que resaltar porque en la pregunta estás dando una afirmación de... Milley le había dicho a usted, quiero un mejor resultado. Bueno, ya está Ramiro Marra, vino envalentonado. Esta noche vamos a tener a los cuatro que debatieron, los cuatro candidatos a jefes de gobierno porteño. El primero en llegar, Ramiro Marra de Libertad Avanza. ¿Qué tal? Buenas noches. Viene para el segundo tiempo. Pero quiero que sea un debate esto. Vino envalentonado, porque ustedes saben, esto yo creo que fue en contra de dos voces y lo voy a compartir con ustedes. Pusieron un debate con reglas. Regulan hasta los debates con reglas que hacen, benefician a los políticos de siempre. Porque no querían cruzarse. Entonces eran exposiciones. Yo, por supuesto, me hice cargo que era un debate y fui a buscar las discusiones que quería dar y con las personas que la quería dar. ¿Quién ganó para usted? Mirá, no sé si hay ganadores. Entiendo que eso es un análisis que hacen acá los analistas como ustedes o la gente. Tiene que para eso haber encuestas o no. ¿Algo de encuestas o no? Bueno, pero usted que sí. ¿Acá hicieron encuestas? Estamos en una encuesta y... ¿Cómo viene? No sabemos. No, viene ganando usted. Pero dígamelo, muéstemela, déjeme contento. No, porque la gente puede seguir votando ahí en el QR. Yo estoy... Aclaro, yo vine acá porque me dijeron que venían los restos... Van a venir, van a venir. Lo que pasa es que algunos tardan más que otros, ¿qué es yo? Yo estoy para debatir el miércoles que viene, si quieren. Bueno. Marra. Yo toda mi vida vi los debates a dos voces. Este invento que hacen, este engendro que hacen en el canal de la ciudad, no es lo que me divierta a mí. Marra. Porque ahí no se pueden mostrar las diferencias. Está todo muy estructurado. Por lo que vimos, la estrategia suya fue apuntarle a Santoro en general. Porque usted en un momento determinado dijo, acá la pelea es con vos, porque yo voy a entrar en el balotage o algo parecido. Sí, por supuesto. A Santoro que representa lo más rancio del kirchnerismo. Que aparte dejó en evidencia en el debate de hoy que en las últimas 72 horas se resufrió una campaña sucia. Donde me han estado atacando de diferentes maneras. Lo cual no me preocupa porque a mí no me da miedo. Yo sigo para adelante. Si creen que con eso me van a asustar, como también mandaron a gente, después del debate había gente que me vino a agredir y me vino a insultar en la calle. Que por supuesto eran kirchneristas. Lo aclaro por las dudas. Que tampoco me dieron miedo, no se preocupen. Imagínense, si voy a meter presos a los piqueteros le voy a tener miedo a un tipo que me insulta en la calle. Ahora, Ramiro, usted Santoro y Vanina Bazzi también plantearon el tema de esta supuesta sanción de la Comisión Nacional de Valores. No es supuesta, es una sanción real. Ah, bueno. Que yo la recibí a 7 días de asumir como diputado. Les cuento a los que no saben. Yo soy un emprendedor, hace 23 años trabajo en la empresa familiar con mis padres y con mis hermanos. Lo cual tengo una idoneidad que se me dio por antigüedad en la Comisión Nacional de Valores. En un momento cambiaron la ley. Cuando cambiaron la ley, dijeron que había que dar un examen. Pero los que teníamos antecedentes no dimos el examen. Nos la dieron. Mi hermano, que es más chico que yo, es idóneo. Y yo no aparezco en el registro. Me borraron del registro. Que fue para usted una persecución. Sí, bueno. Típico del kirchnerismo. Como también lo que me hicieron con el INADI. El INADI me puso una sanción a mí por estar en contra de los piqueteros. Como también cuando me cerraron la empresa. Y disculpen que lleve esto a términos personales, pero ellos lo llevan a términos personales. Yo no estoy acá para relatar todo lo que me hicieron a mí, pero claramente ellos sí lo quieren destacar. Y quieren dejar en evidencia todo lo que están preocupados. Porque claramente van a quedar terceros y van a entrar en el balotaje. Por eso no me concentré en Jorge Macri y en Juntos por el Cambio. Porque hay otro debate en el balotaje donde lo voy a poder hacer. ¿Está seguro usted de que Macri no gana en primera vuelta y usted en el balotaje? Son los gestos que están dejando del kirchnerismo. Está bastante nervioso. Marra, usted habló mucho del tema de los cortes en la ciudad. De las protestas. Y el tema es, ¿cómo va a ser usted? Porque una cosa es sacar o mover 20 personas y otra cosa es 5.000 personas o 10.000 cuando hacen un corte. Líderes piqueteros, ya lo explicamos varias veces. Vamos a aplicar la ley, el artículo 194 del Código Penal. Hoy se lo pude decir en la cara a la candidata, a jefa de gobierno de la izquierda. Que es parte de los movimientos que cortan la calle, los movimientos piqueteros. De estas asociaciones ilícitas que lo único que quieren hacer es joder a la vida. Hoy justo sufrí un piquete y pasé por el medio de un piquete porque me tuve que frenar. Pasé por delante de un piquete y vi cosas aberrantes. Cosas que me indignaron. Hay que liberar a esa gente. Por ejemplo... Gente que está obligada. Una madre que está amamantando a un bebé en medio de la manifestación. La están obligando a esa persona, hay que ayudarla. La izquierda quiere vivir de los pobres. Y el quicharismo es cómplice. Por eso es que nos ponemos tan duros con el tema. Y el macrismo, por el macrismo, a lo largo de todas estas gestiones, siempre permitió los pobres. Por supuesto, son cómplices también. Son cómplices. El macrismo no hizo nada. Por eso es que sacamos una alternativa diferente a lo que es el macrismo, el Juntos por el Cambio, o el nombre que le quieras poner, porque no dimos cuenta que no hacían nada. Pero Macri, yo lo escuché a Jorge Macri, coincidió con usted. Dice, conmigo no va a haber corte. Y obvio que va a coincidir conmigo, porque tengo las ideas correctas, tiene lógica. No, digo, en el sentido que dijo que... Mi pregunta a Jorge Macri es, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hacen ahora? Eso es lo que me indigna. Es más, vuelvo a aclarar, porque lo hice en el cierre del debate. Obviamente que estoy enojado. Estás muy enojado, me dijeron algunos. Obvio que estoy enojado. ¿Cómo no estoy enojado con lo que pasa? Bueno, Santoro se lo dijo en el medio del debate. Pero por supuesto que estoy enojado a él, porque está cómodo. Y descubrí por qué Leandro Santoro, me di cuenta en el debate, por qué Leandro Santoro es candidato a jefe de gobierno. Porque le quedan dos años de diputado nacional. Si no le quedan esos dos años, seguramente se hubiera postulado para diputado nacional para seguir teniendo un salario. Porque como jefe de gobierno no tiene chances, pero juega gratis. Así lo llaman en la política, juega gratis. Recién teníamos, vamos a ver si lo podemos poner, la foto de los cuatro candidatos. Ahí lo tenemos. ¿Qué opina de Jorge Macri? La representación del desastre de Jutos por el Cambio, lo expliqué en el debate. Yo sufrí toda la suba de impuestos como emprendedor. Pagué impuestos, me han aumentado a mí un 100% de los impuestos en términos reales. Es una locura. Usted dijo que era la segunda provincia, el segundo distrito que más subió los impuestos desde el 2017. Esa es una realidad de Jutos por el Cambio. Por eso es que nosotros decimos, eso no es lo que queremos. Somos una alternativa diferente. Igual hoy no estamos concentrados a nivel nacional en Jutos por el Cambio, quien está en un cómodo tercer lugar, sino que estamos enfocados en desplazar al kirchnerismo. Tanto en la provincia de Buenos Aires, con Carolina Píparo, que tiene muchas posibilidades de ser gobernadora. ¿Santoro? Santoro, el kirchnerista más rancio. Hoy es el seguro, sí. Pero vio que él dice que es radical. ¿Cómo que es radical? Sus orígenes radicales. Pero sacó un cartel que dice, si vos votaste a Lustó... Bueno, pero eso es de marketing político. Quedó claro que yo marketing político no hago. Y no al primo de Macri. Pero si lo sacaba a pasear a Dilan. Yo lo vi paseando a Dilan. No estoy jodiendo, estoy hablando en serio. Lo sacaba a pasear. Y con Cristina, yo vi videos... Al perro del presidente, ¿no? Al perro del presidente, sí. Yo vi videos donde Leandro Santoro claramente dejan claro que es kirchnerista y representa al kirchnerismo. En el espacio político son todos kirchneristas. ¿Qué está diciendo? Que no es kirchnerista, no se está haciendo cargo. Preocupante. ¿Por qué no se quiere hacer cargo? Porque seguramente sabe el desastre que está pasando a nivel nacional. Sabe lo que nos está pasando a todos los argentinos. Y es culpa de su gobierno. Para mí la verdad que es un cara dura que se haya presentado a jefe de gobierno. Pero claro, como le quedan dos años de diputado nacional, no perdía nada. Marra, ¿y cuál es la opinión? Ya no del frente izquierda, sino de Biasi como candidata. Parte de una obsesión dilectiva que cortan calles, que son los piqueteros. Utilizan un porcentaje de los planes sociales para financiarse. Lo cual me parece que es incorrecto, ilegal, inmoral. Sacarle plata a los más necesitados para financiar un proyecto político delictivo, claramente que está mal. Y del último, del que va a estar tercero, Marra, ¿qué opinas? Marra de Marra. Marra de Marra, no sé si tengo que opinar de mí mismo. Yo la verdad que hoy... Es lo más difícil opinar. No, está bien. No, 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 no quiero caer en eso. Hoy la verdad que yo sentí que representaba a la sociedad de Buenos Aires, a los porteños. Yo muchas veces vi los debates que ustedes hicieron acá. Y me volvía loco. Me indignaba con las cosas que decían. Y hoy también me volví a indignar. Por supuesto que saqué un montón de emociones afuera. Porque soy un ser emocional. Porque cuando veo a esta gente hipócrita que miente, me vuelvo loco. ¿Cómo no lo voy a hacer? Nosotros, para igual diferenciarnos de esta gente, ¿qué hicimos? Llevamos una propuesta liberal. Que es la que se defiende en los países y las ciudades desarrolladas. Que no es lo que está pasando en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Marra, yo noto un cambio de usted hasta las PASO y después de las PASO. Algunos dicen que el líder de Libertad Avanza se sentó con usted después de las PASO y le dijo a Milei, no me gustó el resultado tuyo en la ciudad. Tenés que ser más incisivo, sacar más votos de lo que salgaste en las PASO. La información es totalmente incorrecta. ¿Cómo es preocupada? ¿Quién te dio esa información? No, le voy a decir que no le dio la información. Que él consideraba que usted... No, 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 me llama la atención porque es mentira. Nunca tú de esa charla con Javier. Yo estoy preguntando, usted me dice sí o no. No, es mentira. Lo que me dijo, no, lo que me dijeron es que quería que usted haga una mejor performance en la... No fue eso, no sé con quién estás hablando vos. Claramente estás llevando una información incorrecta. Javier no tiene ese tipo de... No estoy llevando a ningún lado. Yo estoy preguntando. Javier Milei... ¿Es cierto o no? No, está bien, no. Mentira. Porque usted me diga no es suficiente. No, está bien, pero la pregunta te lo tengo que resaltar porque la pregunta está dando una afirmación de una conversación... Le pregunté. Me dijeron que Milei le había dicho a usted, quiere un mejor resultado. Pero Javier Milei, ¿usted se cree que Javier Milei tiene ese tipo de conversaciones? No sé, le pregunto. ¿No lo conocen a Javier Milei? No, pero fue una aversión que por eso se la preguntó. Estas versiones son versiones que seguramente son parte de una campaña sucia, como la que vengo sufriendo. Porque eso es una mentira. Si alguien te contó esa mentira, es parte de una campaña sucia. Tenés que tener cuidado con esa fuente. Porque te está operando. Pero le estoy preguntando... Eso es lo que nos llamamos una operación. ¿Me está operando porque se le está acusando a usted? No te acusas a vos. No te acusas a vos. ¿Me dijeron? Sí. ¿Me dijeron? ¿No te estoy diciendo? ¿Ya te dije que no? Ahora lo que te digo es, te operaron. Esto es lo que se llama una operación. Una persona que te haga una información falsa, que no es cierta, para damnificarla. ¿Me operaron si yo estuviese por todos lados diciendo...? No, lo está diciendo en Adoboce, que es un programa sumamente importante de la política argentina. Pero, digamos, yo creo que tendrían que replantearse la relación con el periodismo. ¿No estoy haciendo una pregunta? ¿Usted me dice sí o no? ¿Y ustedes tendrían que replantearse la forma de hacer periodismo? ¿Pero saben qué pasa? Ah, bueno, pero... No, está bien, pero... Ramiro... ¿Cómo haces esa pregunta? Sería una opción si no le preguntáramos a usted. Yo no le dije que, pará, yo lo que dije es que fue fusión a la operación. ¿Alguien le mintió a él? ¿Alguien te mintió? Por eso le pregunté. ¿Alguien te mintió? Pero en la política saben cómo mienten. No, bueno, yo claramente no miento, porque estoy acá para dar la cara. Por eso hay un espacio nuevo con la libertad avanza que no miente. Que no hace ese tipo de cosa que seguramente fue un kirchnerista. Algo que hizo una alusión, creo que Santoro, sobre el tema... Cuando le dijo que estabas nervioso, que estabas exaltado, o algo así, no me acuerdo en los términos. Que habló del tema de paca-paca, pero... Yo la verdad que lo de paca-paca me sorprende. Si quieren seguir... No, pero no es muy prioritario de ser rapaz. Pero, pará, ¿saben la hipocresía? Podés estar de acuerdo o no. Si quieren, si quieren, se lo mando a la producción o, si quieren, lo muestro en pantalla. Tengo una nota periodística donde Sergio Massa en el 2015 dijo lo mismo que yo. Son unos hipócritas estos tipos. Los busquen y se los puestan, si quieren. No, no, está bien si lo... O sea, si quieren los... La verdad que me sorprende que el kirchnerismo hable de esa manera de... Claramente es una campaña sucia, porque se olvidaban lo que decía Sergio Massa en el 2015 sobre paca-paca. Las mismas palabras que usé yo. Es insólito. Lo que te objetan es que, bueno, vos podés estar de acuerdo o no con paca-paca, con miles de canales. Porque por suerte hay mucha diversidad de canales. Pero si no estoy de acuerdo, cierro. No, no es muy democrático eso. Mirá, esto es fácil. Hoy la Argentina está en una problemática muy grande que es el déficit fiscal. Sí, sí, no, por supuesto. La verdad que yo no quiero tener un canal de la ciudad. Para mí hoy en el debate había un exceso de recursos. No sé vos que sabés de medio de comunicación, no te quiero comprometer. Para mí hay un exceso de recursos. Se podría haber hecho un debate acá, no teníamos que haber gastado fondos públicos. O en otro canal de televisión. Pero está establecido por ley. No, no, está bien, pero ¿sabés qué pasa? Que establecen por ley para... Yo lo estoy defendiendo a ustedes, si querés. No, está bien, pero digo... Yo creo que el debate se haga acá. Sí, nosotros también. Dejémoslo así, ya va a ser. No, pero digo, hay una ley que la tienen que hacer. Pero yo la cumplí la ley. Lo que quiero decir es que eso no quita la posibilidad de hacer esto de forma privada. Bienvenidos sean los debates. O sea, lo que pasa con Paca Paca, la verdad, lo que vi, fue una operación que la verdad que les vino, le damos la operación en contra porque la gente no está a favor de Paca Paca. Y más, estuve viendo videos de Paca Paca, es indignante lo que pasa con Paca Paca. Es preocupante. Por eso Sergio Massa, candidato al Quillanimo, lo dijo. Están bajando de línea ideológica. Es preocupante de acuerdo a tu visión y a tu visión de... Hay otro que están de acuerdo. Es la visión de la mayoría de los argentinos. Paca Paca es utilizado para bajarle una línea ideológica a los niños. Está mal. No podemos permitir eso con los recursos de todos. ¿No, Santoro? Ramiro, no sé. Está esperando que salga, seguro. Alguno... Está esperando que salga. Ramiro, más... Garra. Garra. Gracias. Garra también le metemos. Gracias. 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 Hacemos una brevísima pausa y vos podés seguir votando, ¿eh? A través del QR. Todo lo que nos quise hacer. Pausa y volvemos. Nomón시죠 6... Amemento. Ameneo. Sincronización Andrea Ac crafts,